¿Dónde está la macha mazalera? Vamos a bailar, mi gente Mózalo Dijeron y por favor olvidar esa mala mujer, Mendoza Que me traicionó, que me pago mal ¡Salud! ¡Y la palusa arriba! ¡Hey! 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 ¡Y la palusa arriba! ¡Hey! 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 ¡Salud! ¡Dónde es cerveza! ¡Dónde es cerveza! ¡Por favor! ¡Salud a mí! ¡Sírvete hielo! 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 Siento hasta la hora que mi alma Mi corazón me está sangrando Siento hasta la hora que mi alma Mi corazón me está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, dame otra tierra Para discoteca en donde tú Te digo marcito Y quiero cerveza para olvidar esa mala mujer ¡Traicionera! ¡Peruta es lo máximo! Y la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba Levanta la mano ¡Sírvete hielo! ¡Sírvete hielo! ¡Oye loco! ¡Peruta es lo máximo! Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón me está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón me está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidar Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, dame otra chela Mi amor Mi amor ¿Por qué? Y no vamos al colegio y al garros Vamos a un poquito ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!